Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando vayáis a trabajar, vais a tener que hacer cosas que a lo mejor no estáis de acuerdo con ellas. Por ejemplo, hemos quedado, tenemos un grupo de trabajo y hemos quedado en que vamos a enseñar a usar ChagPT. Digo, no, es que yo creo que ChagPT no hay que usarlo, porque tenemos una red neuronal, que es lo que es ChagPT, mucho más poderosa que ChagPT, que tiene 300.000 millones de neuronas, que se llama cerebro, y organiza las cosas mejor. Pero, el problema es que no tenemos acceso a la información como la tiene ChagPT. ChagPT tiene acceso, bueno, no, acceso tenemos a la información, lo que no tenemos es la velocidad de procesamiento que tiene ChagPT, que se leen los libros, pum, 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 y eso mete la información en un sistema y la organiza muy bien. Pero lo que tiene es más información, pero no organiza mejor la información, ¿vale? Bueno, pues digo, vale, no estoy de acuerdo, pero, ¿vamos a hacerlo? Sí, pues entonces lo hago yo, porque para que lo haga otro, lo hago yo, porque sé lo que estoy haciendo, es decir, yo he estudiado esto, yo he estudiado inteligencia artificial, sé cómo está hecho y estoy aprendiendo cómo funciona, ¿vale? Entonces me he descargado unos cuantos PDF y eso de tutoriales que ponen, y lo más importante, y he leído un poco, y dice que lo más importante es saber qué escribir para sacar lo que tú quieres, ¿vale? El PROMP, lo que tú escribes, ¿vale? En el programa de generación de imágenes, lo que tú escribes para que te cerraga la imagen. ChagPT, lo que tú escribes para obtener la respuesta. Entonces te vienen varios estilos de preguntas, si tú preguntas bien, obtienes lo que quieres, si tú preguntas mal, te va a salir un zancoso, ¿vale? Y aquí hay un ejemplo, quiero que actúes como, bueno, yo estoy con este, ahora, RGC, que significa Road, Goal, Constraint, Road. Quiero que actúes como no sé qué, no sé cuánto. Resultados, quiero que me saques una lista de no sé qué. A ver, quiero que actúes como, ¿cómo es esto que lleva la gente en los viajes de turismo? ¿Cómo es? Un guía turístico. Resultado, quiero que me des una lista de los 10 restaurantes de Estepona mejor. Pues la gente viene aquí a comer, porque ve cosas culturales y eso no... ¿Aquí qué interesa? Comer. Goal, objetivo, pues también sería objetivo. Propósito, vale. Quiero que me haga, aquí por un ejemplo, 5 emails, terminando con una llamada a la acción, el objetivo es vender más, el contexto es, por ejemplo, si fuera el de este de turismo, el contexto es, pues estamos en Estepona, una ciudad donde hay mucho turismo y yo quiero llevar a la gente extranjera a estos restaurantes. Y Constraint, una, ¿cómo se llama?, una limitación, pues que no sea muy caro, ¿vale? Que puedas comer por 30 euros, por ejemplo. Entonces yo, ni corto ni perezoso, digo, mire, yo le digo a HGPT, eres el mejor profesor de informática del mundo. ¿Qué viene ahora? Resultado. Ahora, quiero que escribas una clase simple en Python, ¿vale? Eso es lo que quiero. Objetivo. El objetivo es que mis alumnos que tienen una experiencia limitada con el lenguaje entiendan fácilmente qué es una clase, qué lleva tilde, porque no me lo habéis dicho, y la programación orientada a objetos. Venga. Contexto. Estamos en una clase de segundo de bachillerato en Andalucía. No sé si le servirá de algo, pero yo lo voy a poner. Y limitación. Intenta ser muy didáctico y divertido. Ah. Explica el código al final. Ahí va, ahí lo lleva. Venga. Como me pongo otra vez un perro, míralo. ¿Por qué sale siempre el perro? Porque en la mayoría de las páginas el ejemplo que se pone es un perro. Entonces él ha mirado todo lo que hay en internet. Y ha dicho, si la gente usa perro, pues perro. Pues ya está. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, bien. Pues ahora yo, ahí os lo explica. En el ejemplo que tengo yo es más o menos lo mismo. Quiero que hagáis esto. Sí, sí. O copiáis el código. No me da igual. Me voy a ir. PipeCharm. Y fijaros que esto está preparado ya. Mira. CopyCode. Copia el código. Ay, qué bien. Tenemos que hacer algo. Sí, hombre. Me he mandado una para la casa, pero... Cambio el ejemplo. Lo puedo cambiar. Venga. Vamos a decir hasta GPT. Está muy bien. Es decir, está muy bien. Pero ya tengo el ejemplo del perro. ¿Puedes hacer lo mismo usando otra idea como clase principal? A ver lo que me haces. Yo es por cambiar, ¿sabes? Porque el vídeo del perro ya lo tengo hecho. Por supuesto. ¡Hombre! ¡Clase estudiante! Yo que me he mirado todos los apuntes con un montón de páginas mirando ejemplos fáciles. ¡Claro! Yo estudiante lo he visto. A ver, estudiante a mí... Yo qué sé. No, está bien. Está bien. Está bien. Mira, he puesto segundo basilarato y he puesto matemática. Lo siento. He puesto matemática. Yo... Vale, pues ya está. Mira, este me gusta. Voy a usar este. Total. Si me vale igual. Si no os acordáis de Pacha, no os metéis. Tenéis que tener vuestro proyecto. Recuerda cómo se crea un proyecto. File. New Project. New Project. Le he ponido un nombre al proyecto. Yo le voy a poner... Po... Pusero. Pusero. Que, si lo traduce del inglés, queda regular. Pero es lo que hay. Creo el proyecto. Y ahora creo el archivo. Pego el código. Y vais a ver cómo funciona. Venga. Botón derecho en el proyecto. New Python File. Para que no se acuerde. Y aquí le voy a llamar... Clase Estudiante. Pego el código. Del tirón. Mira, 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 mira. Mira. Pum. ¿Puedo hacer programa? No. Ha programado XAGPT. Ahora voy a interpretar yo el código. ¿Vale? Venga. Esto es lo que hace... Primero. Defino el nombre de la clase. La clase se llama Estudiante. Defino un inicializador. La clase de bateneta es propiedad del nombre, la edad y el curso. ¿Ok? El nombre va a ser el nombre. Yo cuando llamo a esto le paso. Como aquí. El nombre, la edad y el curso. Y entonces el que era un objeto con ese nombre. Self. Quiere decir yo mismo. Yo mismo como objeto. Me llamo Juan. Tengo 17 años. Estudio segundo de bachillerato. ¿Hay aquí algún Juan? Vale. Y le defino dos métodos. Un método de estudiar que no hace nada. Lo único que hace es imprimir. Que está estudiando la materia que yo le pase como parámetro. Para el curso de segundo de bachillerato. Y presentarse que sean los datos que tiene. Mi nombre, mi edad y mi curso. Fijaros como se referencia con llave. Es muy fácil. Esto es la clase. Hasta aquí. Y luego creo un programa que use la clase. El programa es. Creo un estudiante que se llama Juan. Que tiene 17 años. Está estudiando el segundo de bachillerato. Y le llamo mi estudiante. Y llamo a los dos métodos de la clase. Que es presentarse. Y entonces le dice. ¿Qué es presentarse? Ah, vale. Pone. Hola, soy mi nombre. Que me llamo Juan. Tengo la edad. 17 años. Tiene el curso. El curso que sea. Ah, mira. Pues ya la he hecho. Y luego. Ponerlo a estudiar matemáticas. O puedo ponerlo a estudiar matemáticas. Llamo al método estudiar. Con el parámetro matemáticas. Y me pone. Juan está estudiando matemáticas. Para el curso de segundo de bachillerato. Esa es una clase. Aquí no hay bucle. No hay. No hay. Ya habrá. Pero hoy no hay. Hoy la he definido un objeto. Y las propiedades que tiene. Ya está. Os dejo el código ahí. El que quede hacerlo bien. Que se me está en chajepeté. Y me pongo. Oye. Ponme un ejemplo de perro. De gato. Y armelo. No. 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 Con la cuenta del instituto. No se puede. No. 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 El monitor no se toca. El monitor no se toca. El monitor no se toca. Método no toca el monitor. ¿Vale? Aún. Si yo. Voy a dejar de grabar. Yo voy a tu casa. Adiós